Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Este video fue sacado De el directo del dia de hoy Que hacemos todos los dias Prácticamente en la plataforma morada Y ya saben si no quieren perderse este tipo de contenido Pues siganme por alla lo vamos a estar dejando Aqui en los comentarios y si les gusto Este video pues dejen su like, suscribanse Si no estan suscrito y activen la campanita de youtube Para que les avise cada que yo suba video y sin mas Yo me despido disfruten de este video nos vemos En el siguiente, bye Pepe y con la black video con la fase de envenenamiento No se cuantas misiones Pueda conseguir Al menos hulka consigue dos La de mujer y la de daño Fuerza bruta o algo asi O si hago esto Osea Es el problema eh No consigo furias Osea y si las llego a conseguir No use especial No me se muy bien el reach Vale usa Eso No otra vez Es que no me se el reach eh Ese es el problema Tal vez ni siquiera necesito hacer golpes Ya no puedo derribarlo Con especial Porque tengo suicidas y me voy a morir Me voy a morir ahi Uy Ese que me va a alcanzar ahi Osea ¡Ese que me va a alcanzar ahi Tapi cuando uno uno Aspetabile Llegué tarde, ¿con quién lo bajaste? Lo estoy haciendo ahorita con Julka, a ver qué tal Llegué tarde, ¿qué tal? Llegué tarde, ¿qué tal? Llegué tarde, ¿qué tal? Llegué tarde, ¿qué tal? No fue un buen comienzo, pero... Pues sí, sirvió No me tardé tanto como pensé que me iba a tardar, chavos Solamente mantengo el sentido cuando estoy... Ahora sí que chaineando, ¿no? Puro golpe fuerte, puro golpe fuerte, puro golpe fuerte Pero ni de pedo consigo especial 2 antes de eso, chavos No hay manera Me dan ganas de meterle más singularidad a mi tigra Para mostrarles Pero... Pero... Ni de pedo, estoy guardándolas Felicidades a punto Uh, felicidades, bro Muchísimas felicidades por ese gran logro, ¿eh? Sí como me 당有an No hay desafía, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, casi! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, uy! Estuvo cerca. ¡Buen daño! Muy rápido. Si estuviera muy duplicada mi tigra, podría ser más... O sea, lo podría hacer más rápido. O sea, por 120 más o menos. Podría bajárselo más rápido, ¿eh? Sí veo a tigra haciéndolo muy rápido.